VISA es una empresa líder a nivel europeo en medios de pago, es la empresa líder en tarjetas. Estamos presentes en todos los países de la Unión Europea, estamos presentes en prácticamente todo el mundo y somos líderes en este segmento en la aceptación de medios de pago. VISA no tiene clientes directos, VISA es una asociación de bancos y VISA ofrece servicio a los bancos que son miembros, que son prácticamente todos los bancos que hay en Europa. El cliente al final, o lo que a nosotros nos interesa es que se utilice la tarjeta como medio de pago en las compras, tanto en online como en físico. Es una forma de pago que es mucho más segura que el efectivo, es mucho más fácil de controlar en temas, por ejemplo, de fraude, en temas de blanqueo, control de dinero. Es una forma mucho más beneficiosa y además es una forma que permite aceptación internacional. Lo bueno de una tarjeta VISA es que tú puedes viajar con ella a cualquier lugar del mundo y vas a poder pagar. Mientras que tú vas con euros a Argentina no vas a poder pagar o si viajas a nivel internacional es mucho más difícil. VISA es una marca de aceptación internacional y aunque no tenemos clientes directos, no trabajamos directamente ni con consumidores ni con comercios, ofrecemos esa plataforma que permite una aceptación a nivel global. Bueno, pues desde VISA estamos presentando un producto que se llama V2MI by VISA. Es un producto, una cartera virtual para pagar por internet y lo que permite es hacer pagos de una forma mucho más rápida, más sencilla y más segura. De manera que el consumidor que quiera pagar simplemente tiene que introducir una dirección de correo electrónico y una contraseña para poder hacer un pago. Ya no hace falta que introduzca todos los datos de su tarjeta, el CVV, la fecha de caducidad, los 16 dígitos. Todo este proceso se lo ahorra y puede hacer su compra de una forma mucho más sencilla. Es un producto que se está lanzando a nivel europeo y está disponible en prácticamente todos los países de Europa y permite además que cada comprador pueda hacer las compras o pueda pagar sus compras en cualquier página que integre este servicio dentro de su oferta de pago utilizando su medio de pago preferido. Es decir, su tarjeta a través de una cartera, que la cartera va a estar ofrecida directamente por su banco. Es decir, si un cliente, por ejemplo, alemán quiere comprar en una página española, podría acceder al comercio, hacer el pedido y a la hora de pagar con Bidon, Niva y Visa, el consumidor lo que va a ver es la marca del banco, de su propio banco en el que confía, la marca de Visa y va a hacer el proceso de pago directamente, en alemán en este caso, sin necesidad de hacer ningún otro tipo de cambio ni que el comercio tenga que hacer ningún tipo de desarrollo más avanzado.